Bien, seguimos en vivo en Puntal AM, hoy hasta las 13 y hablamos del contexto económico, por supuesto actual y las repercusiones que va teniendo en cada rubro, en cada actividad. Volvemos a hablar de turismo porque se conoció en las últimas horas que las nuevas medidas que va anunciando la Ministra de Economía, Silvina Batakis, tienen que ver, entre otras cuestiones, con un anuncio con el dólar turista, un dólar turista que repercute obviamente en el turismo. Y en ese sentido, la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo se pronunció con un comunicado, con su preocupación por la suba del dólar turista, tras conocerse esta decisión oficial con el impuesto solidario sobre el dólar turista, porque se aumenta la percepción a cuenta de ganancias y bienes personales que es alta, de un 35% a un 45% y otra serie de impuestos que hacen, al menos desde la Federación, percibir al turismo como castigado por esta serie de medidas económicas. Y vamos a hablar con Mariana Bonelli que es propietaria de una agencia de viajes y a ver qué opina desde su percepción en la actividad. Mariana Paula te saluda, buen día, ¿cómo estás? Hola Paula, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te parecen estas medidas? ¿Qué te parece el comunicado de la Federación? ¿Qué es lo que vos conocés al respecto? Bueno, las medidas en realidad fue una medida un poco parcial, la que recibimos hace una semana y media aproximadamente, que es como bien vos decías, la suba de lo que es la RG, que es el impuesto que se recupera en ganancias del 35 al 45%, lo cual no fue a nivel percepción del mismo rubro, no fue una situación que nos produjera gran sorpresa, porque desde hace un mes veníamos viendo mucha inestabilidad en cuanto a la posibilidad de transferir al exterior los servicios de los pasajeros, transferencias que quedaban frenadas dentro del Banco Central, lo cual nos empezó a alertar un poco de la situación que se estaba viviendo en estos momentos. O sea que cuando vino justamente el cambio del 35 al 45, nuestra actividad no se vio totalmente sorprendida, porque era algo que veíamos que se podía llegar a venir. Lo que sí estamos sufriendo mucho en estos momentos, fundamentalmente la incertidumbre, porque todos los días hay anuncios extraoficiales, un ministro de turismo que sale a decir ayer que se va a implementar un pago o un dólar prácticamente del blue para que el mercado del emisivo de los turistas que vienen del exterior puedan volcar sus dólares en el mercado en blanco y no pasar por los mercados en negro. Y a la noche se desmiente esa posibilidad. Entonces es todo muy incierto, lo vivimos como que estamos en manos de gente que no tiene ni experiencia en la parte económica, ni siquiera tiene conocimiento de lo que es nuestro sector turístico, de la cantidad de fuentes laborales que genera el turismo, tanto el receptivo como el emisivo, y sentimos que siempre el castigo viene hacia nuestro sector. En ese sentido, no, está bien. Quería preguntarte sobre los dichos de Sibina Batakis, apenas asumió en una entrevista televisiva que dijo que el derecho a viajar colisiona con el derecho a tener puestos de trabajo. Bueno, como que fue muy fuerte eso recibido por la federación y por las agencias que representa, que son más de 5.000 en general de turismo. Creo que hay una cuestión que va... Hay que separar lo que son opiniones políticas subjetivadas totalmente, como la de Batakis, en el momento de... A pocas horas de haber asumido, eso habla de una falta de conocimiento del sector. Y creo que fue un dicho, más que desde el desconocimiento, fue un dicho para seguir abriendo esta grieta tan profunda que tenemos entre los argentinos. Y salir del foco fundamental que es brindar la solución y volver a poner el país a producir fundamentalmente, que son las medidas que hoy por hoy no aparecen por ningún lado. Saliendo de la parte política, nosotros sentimos que nuestro sector, un sector muy castigado, la pandemia fue tremendo para nuestro sector, no solo porque no teníamos posibilidad de vender, tuvimos Ezeiza y los aeropuertos argentinos cerrados durante prácticamente un año, o sea, no había posibilidad de vender pasajeros que pudiesen viajar, ni siquiera dentro del país, fue un desastre a nivel dentro del país para los vuelos internos. Realmente un sector que estuvo bastante paralizado, cuando recién estábamos queriendo ponernos de pie, sentimos que estas medidas vienen a castigar a nuestro sector, se está corriendo de foco, los dólares no se van por los turistas que decidan hacer 7 días de vacaciones, los problemas son de fondo, y realmente el turismo genera mucho trabajo dentro de la Argentina, no solo para quienes trabajan el turismo emisivo, sino también para el receptivo. Hay que volver al foco de por dónde se van los dólares, y ese es el problema, y apuntar justamente a la generación para poder generar productividad y que los dólares ingresen al país. Ahora Mariana, es cierto que hay una presión fiscal, hay una política en cuanto a la manera de hacer turismo, que a ver, a grandes rasgos se centralizó en esto, bueno, no viajes tanto al exterior, porque está muy grabada, casi en un 80%, la salida al exterior, si no viajar, nadie dice no hacer turismo, sino hacerlo más en la Argentina, puertas adentro de la Argentina. Ese gravamen, ¿llega al 80%? A ver, ¿cuánto se graba un viaje al exterior con el impuesto país, con la deducción de ganancias, con otros impuestos como tasas municipales, la Dirección Nacional de Turismo, IVA? Digo, ¿cuánto sale, cuánto está grabado en porcentaje en el viaje al exterior? Un 80%, un 80%. Ese es el número, un 80%. El DNT, que es un impuesto histórico, que lo tenemos hace 30 y pico de años, que es el 5% del valor de un vuelo, y después tenemos un 30% de impuesto país, que es un impuesto irrecuperable, y la RG, que es el anticipo de ganancias, de los cuales el Estado, no te digo que el 50%, pero un porcentaje muy alto, no vuelve a recuperar ese importe. Ahora, ¿por qué? Porque no paga fines personales, porque no paga ganancias. Ajá, o sea, que no se recupera. O sea, deducción de ganancias es... Me decían justo ayer, que hay gente que está esperando todavía de recuperar esa parte que no se recupera. Un monotributista no tiene acceso al recupero inmediato. Claro. Tiene que demostrar realmente para poder recuperarlo. O sea, para el gobierno, el turismo emisivo sigue siendo, no es el valor justamente del dólar oficial lo que se escapa, porque hay mucho impuesto detrás. O sea, cuando hablamos de un dólar turista de 235, 240, es porque es el oficial más todos los impuestos que los percibe el mismo Estado. O sea, por eso hablamos de que la cuestión es una cuestión más política de querer mostrar que tienen autoridad y dividir y marcar la grieta es más política que una cuestión realmente económica. Claro. Mariana, y en ese sentido, ¿no se ha frenado entonces tanto la actividad? ¿No? ¿Siguió la inercia? Porque ya venían... Sí, en el último mes, en el último mes, realmente se frenó, se frenó bastante lo que es el turismo emisivo y volviendo al tema del turismo dentro de Argentina, que es algo que vos traes como contraparte, que el gobierno quiere que se viaje dentro del país. Mira, hace tres meses que venimos con los amagues del previaje 3. Sí. Va a salir el previaje 3, va a salir el previaje 3, amagues, 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 aún no salió. Aún no salió. Entonces, si por un lado querés fomentar el turismo interno, por lo menos, brindá la claridad de en qué momento vas a alargar el previaje 3, porque eso también está frenando la contratación de los viajes dentro de Argentina. Hay gente que está esperando que se lance formalmente el previaje 3 para poder contratar sus viajes dentro del país. Claro, ya se había hablado de que iba a estar en vigencia a partir de agosto, pero las contrataciones ya deberían haber empezado. Ya deberían haber empezado. Yo creo que lo van a alargar, pero lo van a alargar una semana antes del inicio de septiembre, que sería la fecha de uso, porque para que la gente no tenga tiempo de acceder prácticamente. Entonces, creemos que el sector está castigado, que no hay claridad de los dirigentes y que la parte económica los está nublando y están llevando la visión para otro lado. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Claro. Como sector turística, lo único que necesitamos son políticas claras para poder armarnos y no quedar petrificados a la espera de medidas que nunca llegan. Claro. Buenas, malas, convenientes, no convenientes, lo que necesitamos es claridad. Si no hay claridad, no se puede reactivar nuestro sector. Mariana, y hoy en día te hago dos preguntas. Una, ¿cómo conviene pagar los viajes para aquel que tiene la posibilidad y que dice, bueno, tengo dólares, tengo la tarjeta, ¿conviene más pagarlo con tarjeta de crédito? Por esta serie de cuestiones que veníamos mencionando, el que tiene dólar en mano, lo compra con dólar en mano, ¿cómo es conveniente pagar hoy un viaje emisivo? No, no existe la posibilidad de comprar, ahí hay todo un tema, no existe la posibilidad de comprar un viaje con dólares en mano, ¿por qué? Las líneas aéreas se emiten en pesos, nuestra moneda es el peso, entonces se emiten pesos, no se emiten dólares. El pasajero, ya sea en tarjeta o en efectivo, abona en pesos, mediante transferencia, es la única opción, o tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito o transferencia, es exactamente lo mismo. Hoy se está optando por transferencia bancaria en pesos, ¿por qué? Porque las tarjetas de crédito bajaron mucho los márgenes, entonces un pasajero no tiene la alternativa de pagar 700 mil pesos con su tarjeta de crédito, porque no tiene el margen para poder hacerlo. Entonces, no existe la posibilidad de pagar un viaje en dólar billete. Claro. Y en ese sentido, hablando del billete, ¿es cierto que se paga menos el dólar cara chica, como se conoce, el dólar viejo? ¿Se paga un 15% menos? Nosotros no cobramos en dólares, no te podría informar a este aspecto, porque no trabajamos con el mercado de dólares, no hacemos transacciones en dólares, no recibimos ni dólares, ni cara grande, ni cara chica. No, pero digo esto, porque conoces, porque viajas, porque digo, ¿sabés que hay, 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 que directamente no te reciben los dólares cara chiquita? O sea, cuando vos viajas, ni siquiera te estoy hablando de países como, más tercermundistas como Egipto, países pobres, no te aceptan los dólares cara chica. Turquía, Egipto, son dólares nuevos, no te los aceptan en el mercado. Mira, mira, bueno, me sacaste ahí una duda. Bueno, Mariana, gracias por la predisposición, gracias por la nota con puntal AM, y que tengas una buena mañana, y que se vaya solucionando, al menos echando luz sobre esto, ¿no? Esta incertidumbre. Es como te decía, Paula, necesitamos un Estado responsable, con políticas claras. De ahí en más, nosotros, de esa manera, podemos ponernos en pie, y seguir trabajando, como lo hemos hecho siempre. Mariana Bonelli, propietaria de la Agencia de Viajes, un abrazo, gracias. Un abrazo, chau, chau. Hasta luego.